Aira, Cari Flow Baby, por acá por Valencia, de camino a Murcia, gracias a mi gente de Valencia, súper agradecido, ya tú sabes, Murcia, Barcelona y Madrid pendiente, Colombia por ahí también, mucho respeto siempre, se les quiero un montón, descarga lo nuevo Cari Flow Baby, que esta es la avenida, música nueva, hago de paseo con abuelo Johnson, oíte, vamos a dar un tourcito por par de ciudades, cuando yo era fui de Macbapis, hice un tour por, hice turismo interno, por todo España. Próxima estación, en la P3, por favor, no olviden sus objetos personales, gracias por su colaboración. Ahora lo ponemos para ver con abuelo Johnson, gracias por su hashtag. Es que es la bebita, 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 Acuérdate que en mi soledad, yo suelto el lápiz. ¿Date? Pan, yo suelto la melodía, yo escucho ritmo. Depende de lo que tú hagas con tu soledad. Veo lo que está pasando, esto es cash flow. ¿Qué está pasando? Espera ahí, me cogito. Cerramos con una DGT, ¿no? ¿Eso es lo que va a hacer tentativo? Es tentativo, es así. No, cerramos con la pregunta, ¿me entiendes? Nos vamos comunicando. Exacto. Y añadimos esto, que se acabó la mola. Actúa, hacemos el 20 años, supone el boom, 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 boom. Pero es bueno tener un par de palos en las costillas. Ah, no, claro, claro. Es bueno. Te hace sentir, ¿no, papi? ¿O no es así? ¿No? Un artista, cabrón, no escribe ni una canción. Un polvito legendario, baby, de esos que tú haces. Un polvito legendario, baby, de esos que tú haces. Un polvito legendario, baby, de esos que tú haces. Ahí está, ahí está, ahí está. 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 Y hoy, voy a hacer te olvidar El pelo te soltaré Alguna historia con tu cuerpo que tú me dejas Oye cabrona Maravilloso, maravilloso Te puedes quedar ahí Guau, vencima El sabor, ella tiene el sabor Ella tiene el sabor Que busco yo